Señoras y señores, es el momento de jugar en el segundo tiempo para Defensor Sporting 1 Cerro Largo 0 Fecha número 15, la última del torneo de apertura para todo el país Producción Tenfield por Gol TV Uruguay Pasa Rabino, centro, pelota para Mende ¡Gol! 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 Gol de Defensor Sporting, Kevin Méndez De movida de arranque, casi ni me da para la presenta Centro de Rabino, la pelota le quedó servida en el pijero a Méndez Segundo gol de Defensor Sporting, señores En el amanecer del segundo tiempo, no lo dejó pensar No lo dejó respirar a Lala Chan Gana la Viola, gana el equipo de Urfila 2 a 0 frente a 0 16, 17 segundos Anda por ahí El gol de Defensor, ahora Rabino Fue el que hizo toda la jugada, ¿no? Por la izquierda, fenomenal como se fue al lateral Algo que insistió Defensor en el primer tiempo Ir por afuera ¿Cuál fue la diferencia? Este pase al medio La claridad para poner la pelota dentro del área Después Méndez ahí no perdonó Muy próximo al punto de penal Cerca del área chica rival Aguerre no pudo hacer nada Y Defensor de arranque Ya está 2 a 0 Y eso cambia todo Sobre todo por el largo del Cerro Largo